Actuar en un viejo teatro y los que atan vuestro corazón Preparados va a comenzar, todo listo para divertirse Un juego de marionetas verás detrás del telón Todos los días sale el sol para ti Te saluda para hacerte sonreír y ser feliz Cada mañana nuevos retos que afrontar Con ilusión el nuevo día empieza ya Y sale el sol para ti Te saluda para hacerte sonreír y ser feliz ¡Ah! ¡Empieza ya! Dibujar los sueños con ilusión Divertirse hasta no poder más Y reír ser feliz ¡Ah! 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 ¡Ah!